Hola, Marcelo, Anancio, todos los chicos ahí, buen día, claro, ¿cómo que no? Marcelo, romántico, era la clásica. Sí, ¿no? Era como el brochecito, ¿no? Lo que uno esperaba, no sé. Cuerpo a cuerpo, la apretada. Claro, Marcelo, era lo más importante del baile, era el romántico. Bien, pero alguna, claro, se ponían los bracitos así. ¿Usted era de apretar mucho, abrazar a Cristian? Y pasamos, Marcelo. A ver, es un ganador, ¿eh? Ah, ve, Cristian, es esa. No, no era de lejos, digamos, ¿no? Exactamente, eran otras épocas, Cristian. Cuando no existía el distanciamiento social. Claro, ni el barbí, el distanciamiento, y pensamos que todo era... El color de rojo. Claro, no sabíamos, ¿no? Cuando la humanidad era más humana. Era romántico en la pista, luz negra, y después sillón. Esos eran los tres lugares, pista, sillón y la luz negra. ¿Se acuerdan de eso? Imagino, ¿no? No sé, acá Marcelo dice que era tímido, que no sacaba a bailar nada. No, yo era más de balcón, de dar vueltas. Yo era más vueltero, digamos. Ah, bueno. Usted era más directo, usted era más directo. Totalmente. Qué época, Cristian. Qué época, ¿no? Y le preguntan, y le preguntan ahí los que son más jovencitos. Cristian, ¿cómo era eso de bailar letra y demás? Viste que por ahí, como que ellos, la juventud de ahora, totalmente desperdiciada en ese tema. No, se han perdido muchas cosas. Además había distintos ritmos. Ahora todo reggaetón. Antes tenía que saber bailar un poco rock and roll. Bueno, que a mí me gusta, digamos. Después se bailaba mucho el rap. ¿No? Y después breakdance. Bueno, el romántico, digamos. Y después la cumbia, ¿no? El cuarteto. Así que eran varios ritmos en una sola noche. Entonces uno terminaba practicando distintos pasos, ¿no? Así que era muy lindo, muy distinto a lo de ahora, que es una sola cosa todo el tiempo. Y la verdad que es muy aburrido. Eso te iba a decir, como aburrido, ¿no? Todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Porque se perdió los chicos. Porque se perdió. Porque eso está cierto. Bueno, Cristian, ahora nos vamos poniendo un poco más serios. Porque tenemos que hablar de la actualidad que nos toca, ¿no? Libertador, ¿cómo amaneció hoy? Bueno, lamentablemente, como lo habíamos ya anticipado hace dos días, este tema de la normalidad para lo que son los servicios esenciales ha generado en pleno centro el pago, el pago del servicio de sepelio, las bocas de pago, me refiero a locales comerciales de venta de electrodomésticos, los bancos, sumado esto al correo. La verdad que, y los supermercados, este, generan colas, este, muy importantes, sobre todo en la mañana, que se consigue un volumen de gente. Hemos estado charlando con muchos vecinos, y la preocupación está en que, bueno, tienen que hacerse de las cosas que necesitan, Marcelo, ¿no? Por un lado, los alimentos, que son de vital importancia. El otro tema de los intereses en el pago de las cuotas, de las cosas que uno compró. Todo el tema del sepelio, que, bueno, Dios quiera que no pase, pero la familia quiere estar tranquila de saber que va a contar con el servicio de sepelio. Bueno, son necesidades básicas que la gente obligadamente tiene que venir aquí a Libertador. No le gusta, obviamente, exponerse, ni estar haciendo colas, ni nada por el estilo, pero, bueno, no queda otra. Todos están con barbijos del municipio, de tratar de distanciarlos, ¿no? De un metro y medio. La misma gente se cuida, pero es mucha la gente que hay en la vía pública. Haciendo de situación un poco, este, preocupante, pero entendemos que estamos en una situación también de muchas zozobras, ¿no? En la comunidad, donde no sabemos qué va a pasar. Todos están tratando de cuidar. Además, dentro de este panorama, veo que hay una actitud, al menos de los que van a ser las personas de los que pagan, de tener el distanciamiento y esas cosas. Claro, cuidado, sin que se le dieran a tomar conciencia del momento difícil que estamos atravesando, y más máximas son las rojas, y como es Libertador. Pero también hay noticias buenas, Cristian, que queremos que destaques, que tienen que ver justamente con aquellas personas que logran recuperarse, ¿no? Sí, bueno, ayer en contacto con el servicio de clínica médica del Hospital Los Calorías, hay un grupo de enfermeras que están haciendo horas extras, porque no hay muchas enfermeras, así que están tratando de dar prioridad a distintos lugares, no solamente el servicio de clínica médica, tenemos el servicio de terapia intensiva, el servicio de la terapia intermedia, tenemos el servicio del Hospital de Campaña, del otro Hospital de Campaña en Caliliego, la verdad que es muy frecuente el tema de la necesidad de recursos humanos. Si un grupo de chicas me decían, mira, Cristian, ayer, gracias a Dios, hemos dado seis abuelos de alta, seis personas que, gracias a Dios, ya pudieron volver a su vida cotidiana, han estado luchando con el COVID, son casos positivos, que reitero, se lograron restablecer, con un cuadro de situación bastante complicado, pero las chicas con distintas alternativas, han logrado superar la enfermedad de la casa, seis abuelos, Marcelo. Esa es la buena noticia que queríamos destacar justamente, ¿no? Porque siempre, desgraciadamente, tenemos que hablar de las muertes, que también es algo que no hay que dejar de lado, porque hay gente que se muere por coronavirus, pero también están aquellos que logran, gracias a Dios, superar los momentos difíciles, como es el caso de estos abuelos, en Libertador y General San Martín, y bueno, queremos destacar, lo veíamos en fotos, mientras vos nos relatabas, Cristian, donde veíamos personal justamente del hospital, y abuelos que se estaban recuperando y dando felizmente el alta, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una buena noticia, y se siguen sumando cosas, Marcelo, porque lo que siempre uno se preocupa es el tema económico, para mejorar las condiciones en el servicio de atención a los vecinos de Libertador, siempre hace falta plata, plata para comprar los insumos, los EPP, se necesitan tubos de oxígeno, se necesitan los nebulizadores a pistón, se necesitan, bueno, el medicamento que viene de Córdoba, médicos, enfermeros, bueno, todo lo que se refiere a dinero, a la parte económica, le decimos a la gente que está cubierto, ha hecho una importante donación la empresa Ledesma, a un vehículo desde Tucumán, que era una sentida de necesidad, el tema de los tubos, así que, bueno, nos enteramos esta mañana que es la FIA, y enviarnos para decir, bueno, ya están llegando las cosas, que la gente se quede tranquila, además de eso, Marcelo, hay que decir que hay disponibilidad de camas, porque, bueno, uno de los temas era criticado, digamos, el tema del hospital, porque no había lugar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ayer tenemos en este momento en el hospital los calorías, según el municipio que nos envió, tenemos 22 camas disponibles en el hospital Orías, y el hospital de campaña. Así que, no estoy hablando de la terapia intensiva, no entiéndase esto, que está medio complicado, pero la gente tiene que acudir al sistema de salud cuando sienta que, bueno, que le falte el aire, bueno, el monitoreo que hacen por teléfono, pero entienda de que hay lugar, Marcelo, porque a veces sucedió que no había lugar, ¿no? Entonces, la gente como que piensa que no hay ya lugar. Realmente eso ha cambiado, porque están haciendo el giro cama, la gente se va a su casa, le dan de alta, como hablaba de los abuelos, entonces ya comienza a haber un espacio, y hay que llevar esa tranquilidad, porque si no, todo el mundo piensa que Libertador está... En este momento hay que decirlo claramente, si hay camas para atender. Bueno, pero más allá de todo eso, que se aclare esta situación, porque nunca faltan aquellos que por ahí se enganchan con estas situaciones, con lo que circulan las redes y demás, y empiezan a desinformar. Está bueno informarse, y en este caso, porque lo corroboraste vos, Cristian, el tema de que hay más camas en Libertador, quiere decir, y no quita, que te tenés que cuidar igual, o sea, no es que te vas a relajar, porque si no, total hay camas, no, guarda, que la situación sigue siendo crítica respecto a los contagios en Libertador, eso hay que ver. Sí, 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 no, evidentemente esto hace que todo el sistema que por ahí se nota un poco asfixiado, porque la gente quiere la inmediata respuesta. Lo que tiene que entender en este sistema que el gobierno propone, de la telemedicina, de que los casos más graves lleguen al hospital para que sean asistidos, y los demás traten dentro de su problemática, por ahí dolores musculares, el tema del dolor de cabeza, que puede ser llevadero, digo, no es lo aconsejable, pero entendiendo de que hay personas que están en peor situación, tengan prioridad para, esténse en una cama, Marcelo. Exacto. Entonces, en ese sentido, dentro de esta emergencia, como saltás vos, a veces hay prioridades, ¿no? Entonces, la gente tiene que tomar conciencia que la única manera es ingresar al sistema para el 0800, de volver a confiar en este sistema, para, bueno, de alguna manera, tener las respuestas y poder ser asistidos. En el caso de que la gente no concurra, hay muchos que deciden no ir directamente al hospital, se automedican, dos situaciones que hemos visto acá en Libertador, entonces eso tampoco es saludable, ¿no? Entonces, tenemos de, le reitero, no volver a tomar conciencia de que están haciendo todo lo posible, nadie quiere que haya ningún fallecido más acá, Marcelo, pero bueno, las cosas pasan, y lamentablemente, a veces, ¿no? Con algunos comentarios o algunas publicaciones que lastiman, se preocupan mucho, el sistema de salud está trabajando, están, todos, enfermeras, a los médicos, muchos están en cuarentena, hay mucho personal de salud que está en cuarentena, porque, bueno, se han expuesto a esta situación, esperemos que cambie, en algún momento está cambiando de a poco, y esperemos que siga en ese guino, ¿no? Muy bien, tranquila, estaremos informando, hasta luego.